La verdad que son muchísimas las expectativas, para nosotros es un gran desafío el hecho de estar como unidad académica organizadora del 25 Congreso Argentino en la Ciencia del Suelo y es importante no solamente porque somos una unidad académica formadora de profesionales que finalmente van a contribuir al desarrollo de la agricultura del país sino también porque la unidad académica tiene equipos de investigación muy sólidos que de alguna manera generan investigación aplicada para ser transferida al medio rural Lo importante de este Congreso es no solamente el conocimiento de lo que se está investigando a nivel nacional e internacional respecto a la ciencia del suelo sino también porque de alguna manera estos eventos generan de alguna manera el compromiso renuevan el compromiso de los profesionales, de los agentes de campo, de los estudiantes de trabajar día a día para generar una agricultura sustentable una agricultura amigable con el medio ambiente y por lo tanto una agricultura que le sirve para el desarrollo de los pueblos Hasta el momento tenemos 400 inscriptos se han presentado más de 500 trabajos y con un total de mil autores que han realmente jerarquizado este evento y que bueno, estamos muy contentos y deseosos que llegue el día para ponerlo en marcha ¿Qué características va a diferenciar este Congreso de algunos anteriores? Todos los Congresos tienen un lema donde se trata una problemática la disciplina suelo abarca diferentes rubros química de suelo, física de suelo, manejo de suelo pero cada Congreso tiene un lema en nuestro caso hemos querido darle el lema que se llama ordenamiento territorial un desafío para la ciencia del suelo ¿Qué es lo que es el ordenamiento territorial? El ordenamiento es planificar las actividades en el territorio de manera que puedan desarrollarse sin conflicto entre sí y hemos querido enfocar este tema específicamente en lo que son los conflictos urbanos rurales todo lo que tiene que ver con la problemática periurbana las ciudades que se expanden que ingresan al sector rural y generan conflictos de convivencia entre actividades a tal punto que traemos dos especialistas internacionales uno de España el doctor Domingo Gómez Orea y un especialista en estos temas de la Universidad de Inglaterra y el doctor, perdón, de Inglaterra el doctor Alistair Scott Y más allá del marco institucional esta 25ª edición del Congreso tendrá una peculiaridad ya que el humor va a ser el protagonista porque José Luis Serrano con su personaje Doña Jovita va a estar presente en el acto inaugural del 27 de junio Mi ciclo secundario fue una escuela técnica soy agrónomo general y algunas cositas puedo pellizcar de ahí no me atrevo a decir que mucho porque no me dediqué me metí de lleno en la actividad musical y teatral y después más que nada teatral pero es un placer participar de esto que es una problemática que preocupa a todo el planeta y está bueno y hacerlo desde el lugar más indicado que es la universidad ¿Y cómo va a incluir su personaje? ¿Cómo va a participar su personaje en este congreso? En la apertura va a haber un acto abierto a todo el público en el Teatro Municipal donde Doña Jovita acompañará a tres catedráticos que harán sus ponencias y de paso será, entre comillas la reguladora de la conferencia utilizando los elementos que ella conoce y lo que sabe y la reflexión que puede hacer sobre la problemática territorial ¿Y qué significado tiene que se rompan un poco los estereotipos y los prejuicios y que se incluya el humor en este tipo de jornadas? Bueno, esto es una gran preocupación es una situación crítica que vive la comunidad y las cosas más difíciles tienen que ser encaradas con alegría del alma así también lo han considerado ellos y aceptan y bueno, creo que han convocado a Doña Jovita para que reflexiones sobre eso sin dramatizar ponerse manos a la obra y pensar en el planeta o en el espacio o el territorio que recibirán nuestros predecesores no 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 no